Porque cabe en un huequito, pero carga un elefante, es mi estaquita, es el rey. Nisan, Nisan. Dirán que no gasta mucho, que me va a ganar dinero, y esa es la pura verdad. Échale mi estaquita. Nunca me deja mirado, y jala por cualquier lado. Nisan sigue siendo el rey. Nisan, Nisan.